Estamos al pie del Apugo Cunurana, en la comunidad de Santa Cruz, en la primera entrega de la campaña Yo también siento frío. Esta campaña está siendo organizada por Ayuda en Acción y Soluciones Empresariales Contra la Pobreza. Nuestro objetivo es llegar a 36 mil personas de nuestros Andes, de la sierra de Puno, Cusco y Apurímac. Y la entrega de esas mantas son complementadas, son enriquecidas con la distribución de alimento que las empresas de consumo masivo nos están entregando. Y dentro de ellas, Alicorp cumple un papel fundamental en esta entrega. Muy buenos días con todos. La semana pasada el frío ha estado muy intenso y todavía va a seguir aumentando. Entonces, es que nosotros estamos trayendo este apoyo para contrarrestar en algo el tema de las heladas. Nosotros somos un grupo que estamos tratando de dar un granito de arena para ayudarlos a enfrentar el tema de las heladas. En verdad, a nombre de estos niños, mamás, papás de esta comunidad, quedamos profundamente agradecidos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.